¿Y por qué dice la pelada? La pelada era la abuela, a la abuela le decían la pelada y el abuelo, además de abuelo, era médico militar, él llegó a ser coronel por eso lo saludo, tratando de hacer como que lo saluden todos adiós coronel, adiós doctor, y yo le digo chau abuelito un poco por ahí va la cosa El amor como bandera, el principio de un milagro y mucho más fue todo natural El amor de la pelada y el más noble coronel fue tan padre como nadie, fiel instrumento de Dios Así fue mi abuelo, y así lo guardaré Y cuando yo quiera, volveré a estar con él Solo cantaré, solo cantaré Y en mi guitarra esta vez, lo abrazaré Adiós mi coronel, que le va sabiendo todo Y desde mi alma, chau abuelito, nos veremos Nos veremos, nos veremos, nos veremos, nos veremos después Siempre en las manos de Dios, Él aceptó su destino Grande en osadía y en valor, gigante en ternura y amor Pero el tiempo es simplemente, y a veces parece injusto Que aquel negro tan grandote no escapara del dolor Y el que ayer tanto escribiera, anoche soñó Que quemaba una a una sus horas Se fue yendo despacito, ya miraba con las manos Aferrado a su pelada, se durmió, y no dijo nada Adiós mi coronel, que le vaya bien doctor Y desde mi alma, chau abuelito, nos veremos Nos veremos, nos veremos, nos veremos, nos veremos Nos veremos, nos veremos, nos veremos después Nos veremos, nos veremos, nos veremos después Gracias.